Hola, mi nombre es Vanessa López, soy de Zapala, vivo hace un año acá en Neuquén Capital. Hola, soy Andrea González, de acá de Neuquén. Hola, soy Ramona Molina, de Neuquén. Llegué a la iglesia a través de conocer a Andrea y Luis y cuando llegamos a la iglesia llegamos con un matrimonio que estaba muy cansado, que había pasado por muchas cosas difíciles y con ganas de buscar una cosa nueva que sea para nosotros y también para nuestras hijas. Y como mujer estaba agotada de lidiar con un montón de cosas que a veces parecía que no iba a alcanzar, que no alcanzaba y Dios restauró todo eso en mí, en mi marido y en mis hijas. Bueno, yo llegué a casar a nuestra tierra en Neuquén a través de mi hermana que conocía la iglesia y bueno, Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, en mi matrimonio. Nosotros hace un año que perdimos una nena de cáncer, muchos años luchando con ella, pero Dios ha sido misericordioso con nosotros y ha estado con nosotros en todo el tiempo y ha restaurado a mi familia, mi matrimonio, mi vida. Llegué con muchos problemas, con un montón de problemas por intermedio de una amiga que me trajo a la iglesia, Sana Nuestra Tierra, y me llevaron a un encuentro y a un encuentro que para mí me sirvió muchísimo. Nací como que nací de nuevo y me sirvió muchísimo, a mí me sirvió mucho. Llegué con muchos problemas y hoy soy una mujer nueva, una mujer nueva. Y gracias a Dios hoy me siento una mujer única. Y hoy me siento una mujer única. Hoy soy una mujer única. T de Mujeres, con el tema Mujer Única. Día 17 de octubre a las 15 horas. Te esperamos. Mujeres, con el tema Mujer Única.